En 1991, el Golfo Pérsico fue el escenario de un nuevo tipo de guerra con la última tecnología de combate en su disposición. Una coalición liderada por Estados Unidos desmanteló el cuarto ejército más grande del mundo en cuestión de días, un logro que, si las guerras recientes son algo a tener en cuenta, es más difícil de lo que parece. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A fines de 1990, el mundo estaba cambiando. El muro de Berlín había caído y todas las miradas estaban puestas en un posible colapso de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Pero a 2.000 millas de distancia, un conflicto muy diferente estaba gestándose en el Medio Oriente entre Kuwait y su vecino mucho más grande, Irak, liderado por Saddam Hussein. La confrontación entre Irak y Kuwait se intensificó. Irak dependía de la producción de petróleo y estaba enormemente endeudado con Kuwait tras una guerra de ocho años con Irán. Saddam afirmaba que los precios del petróleo se mantenían artificialmente bajos, perjudicando la economía de Irak, y que Kuwait había robado petróleo de un campo petrolífero cerca de su frontera. Las razones exactas de la invasión de Saddam siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy, pero vale la pena recordar que en la década de 1990, el periodo de la Guerra Fría estaba llegando a su fin con el declive de la Unión Soviética, y Saddam estaba preocupado de que Estados Unidos emergiera como la potencia dominante en la región. El 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes comenzaron su invasión de Kuwait. En dos días, habían invadido el país. Algunos kuwaitíes resistieron la ocupación, mientras que cientos de miles de refugiados huyeron a estados vecinos. El ataque tomó por sorpresa a la comunidad internacional, pero fue rápidamente condenado, con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobando una serie de resoluciones exigiendo una retirada iraquí y aplicando sanciones económicas. Con miles de tropas iraquíes ahora frente a su frontera, Arabia Saudita solicitó asistencia militar de todo el mundo. Tenían buenas razones almer. Se pensaba que el ejército iraquí era el cuarto más grande del mundo y estaba respaldado por una completa red de defensa aérea. Aún más preocupantes eran las armas químicas y biológicas de Irak, que se utilizaron por primera vez en los últimos años de la guerra entre Irán e Irak y que también podían ser desplegadas mediante misiles CAD, que tenían un alcance de más de 600 kilómetros y eran, sin duda, la pieza más peligrosa del arsenal de Saddam. En noviembre de 1990, la ONU aprobó otra resolución, la número 678, que daba Saddam hasta el 15 de enero para retirar sus tropas. Si no lo hacía, se autorizaba a una coalición multinacional a usar todos los medios necesarios para liberar Kuwait. Durante los meses siguientes, esa fuerza de más de 35 naciones diferentes comenzó a tomar forma en la Operación Escudo del Desierto, liderada por el general estadounidense Norman Schwarzkopf. Schwarzkopf enfrentaba una tarea titánica. No solo miles de tropas, vehículos blindados, tanques y aviones necesitaban ser desplegados en el teatro de operaciones, sino que la Operación Escudo del Desierto también requería el movimiento de equipos, municiones, alimentos y otros suministros para mantener esta operación a gran escala. Esto representaba un enorme desafío logístico para Schwarzkopf y todas las personas involucradas. Para el 15 de enero, las fuerzas de coalición en el Golfo sumaban casi un millón de personas. Esa noche, pasó el plazo sin una retirada iraquí. La Operación Tormenta del Desierto estaba a punto de comenzar. El primer objetivo de la coalición era ganar el control de los cielos. Irak tenía una fuerte red de defensa aérea con más de 500 sitios de misiles antiaéreos y decenas de miles de cañones antiaéreos, acompañados de radares de alerta temprana listos para hacer despegar los aproximadamente 500 aviones de la Fuerza Aérea Iraquí. Para la coalición, era imperativo derribarlos y hacerlo rápido. A las 2 y 38 de la madrugada del 17 de enero, comenzó la campaña aérea. La escala del asalto en esa primera noche fue increíble. Primero, los helicópteros de ataque de la coalición destruyeron los radares iraquíes, abriendo un corredor de 20 metros por el que podrían pasar las aeronaves de ataque. Las unidades F-4 Wild Whistle atacaron las defensas antiaéreas iraquíes junto con los A-6 Intruders y F-18, mientras que los F-111, F-15 y A-10 World Hawks golpearon objetivos militares y sitios de radar en todo Irak. Al mismo tiempo, los F-117 Night Hawks orbitaban Bagdad sin ser detectados, destruyendo instalaciones de comando y control con la ayuda de misiles Tomahawk lanzados desde barcos estadounidenses en el Golfo. Más lejos, los B-52 dispararon misiles de crucero a estaciones de energía, mientras que los U-2, los AWACS y los aviones cisterna de reabastecimiento circulaban por la zona aérea. Cientos de aviones tomaron los cielos en esa primera noche, incluyendo los Tornado GR-1 de la RAF británica, como este detrás de mí. Los pilotos de Tornado enfrentaron la difícil tarea de neutralizar a la Fuerza Aérea Irakí lo más rápido posible. Lo hicieron usando dispensadores de submuniciones JP-233, que creaban pistas enemigas y dejaban caer minas antipersonales para dificultar las reparaciones. Este fue uno de los trabajos más difíciles y peligrosos de la campaña, ya que los pilotos debían volar a baja altitud a lo largo de toda la longitud de los campos de aviación iraquíes para soltar sus cargas. En los primeros cinco días de la campaña, cinco Tornados fueron derribados por los iraquíes y diez tripulantes fueron muertos o capturados. Gracias a la campaña aérea de la coalición, los campos de aviación iraquíes quedaron incapacitados o desiertos. Los Tornados de la RAF ayudaron a la coalición a ganar rápidamente la superioridad aérea. La Fuerza Aérea Irakí apenas salió a pelear, y en los siguientes 42 días, las aeronaves de la coalición volarían más de 100.000 misiones de combate en uno de los bombardeos aéreos más grandes de la historia. En respuesta, las fuerzas iraquíes comenzaron a incendiar pozos de petróleo con la esperanza de interrumpir la campaña de bombardeos de la coalición y destruir la producción de petróleo de Kuwait. Más de 600 incendios de petróleo causaron un desastre ambiental. Saddam también comenzó a lanzar ataques con misiles SCAD contra Israel y Arabia Saudita, con la esperanza de involucrar a los israelíes en el conflicto y dividir a la coalición. Sin embargo, aunque los misiles causaron daños generalizados, Israel se mantuvo al margen gracias a la intensa presión diplomática de Estados Unidos. Mientras tanto, las fuerzas especiales de la coalición ingresaron a Irak para buscar lanzadores de misiles CAD. Su éxito aún es motivo de debate. A finales de enero, las fuerzas iraquíes atacaron a Arabia Saudita y ocuparon la pequeña ciudad de CFI. Dos días después, fueron expulsados por las fuerzas de la coalición con el apoyo de su gran superioridad aérea. Mientras tanto, en el mar, la armada iraquí intentó escapar a Irán, pero fue en su mayoría destruida en lo que se conoció como la matanza de Buben. La coalición estaba comenzando a tomar el control completo. A medida que la coalición tomaba el control de los cielos, los F-111 fueron redirigidos para atacar a las fuerzas terrestres de Saddam. Más de 1500 vehículos iraquíes fueron destruidos por los F-111, eliminando aún más la capacidad militar ofensiva de Irak. Todos los ojos estaban ahora puestos en una invasión terrestre de la coalición, programada para el 24 de febrero de 1991. Las fuerzas iraquíes en el teatro de operaciones habían sido seriamente degradadas por la campaña aérea de la coalición y sumaban alrededor de 300.000 hombres. Favorecían una defensa estilo soviético en profundidad, con una línea de divisiones de infantería debilitadas que sostenían una serie de campos minados, trincheras y búnkers a lo largo de la frontera, mientras que detrás de ellos, otra línea de divisiones de tanques e infantería mecanizada estaba lista para contraatacar cualquier avance. Entre ellas estaban las divisiones de la Guardia Republicana de Elite, mejor equipadas y entrenadas de las fuerzas iraquíes. Junto con la liberación de Kuwait, su destrucción era el objetivo principal de los aliados. Para lograrlo, Swarskov planeó una gran maniobra de flanqueo. Cuando el ataque comenzó el 24 de febrero, las fuerzas de la coalición no podían creer su suerte. La moral iraquí se derrumbó bajo el peso del poder de fuego de la coalición. El éxito de la campaña aérea en destruir áreas clave de la infraestructura nacional significaba que los suministros no llegarían a las fuerzas iraquíes y que sus comunicaciones estaban cortadas. Las fuerzas iraquíes sufrieron enormes bajas y esto impactó en su moral. Las tropas iraquíes se rindieron o huyeron, utilizando cualquier vehículo que pudieran encontrar. A la derecha, las fuerzas de la coalición avanzaron a través de los campos minados iraquíes con facilidad, mientras que a la izquierda, los únicos retrasos provinieron de las lluvias y tormentas de arena. De hecho, el ataque se movió tan rápido que Swarskov se vio obligado a adelantar el ataque principal a ese día. Cuando llegó, el séptimo cuerpo enfrentó una resistencia algo más dura, pero utilizando un abrumador apoyo de artillería y misiles MLRS, avanzaron a través de las trincheras iraquíes con la pura cantidad de prisioneros iraquíes siendo lo único que los frenaba. El día siguiente, las fuerzas iraquíes lanzaron su primer gran contraataque contra los marines estadounidenses cerca del campo petrolero de Albert, pero fueron rechazados con la ayuda de helicópteros y aviones. A la izquierda, el decimoctavo cuerpo de ejército estableció bloqueos en la autopista 8, atrapando a las fuerzas iraquíes mientras el séptimo cuerpo se dirigía hacia una base de suministros clave en al-Bashay. El escenario estaba listo para un choque titánico con la Guardia Republicana. En el día 2 más, las fuerzas británicas entraron en la lucha por primera vez. Al girar a la derecha, tomaron posiciones iraquíes fortificadas desde el flanco y tomaron un gran número de prisioneros. Sin embargo, junto con la enérgica resistencia iraquí, las fuerzas británicas también enfrentaron incidentes dañinos de fuego amigo. Esta era una guerra de alta tecnología y los avances tecnológicos ponían a los soldados de la coalición en riesgo. En febrero de 1991, las troplos cielos en esa primera noche, incluyendo aviones británicos RAF Tornado GR-1, como este que ven detrás de mí. Los pilotos de Tornado tenían la difícil tarea de inutilizar a la fuerza aérea iraquí lo más rápido posible. Lo harían utilizando dispensadores de submuniciones JP-233, que creaban pistas enemigas y dejaban caer minas antipersonal para obstaculizar las reparaciones. Este fue uno de los trabajos más difíciles y peligrosos de la campaña, ya que los pilotos tenían que volar a baja altura a lo largo de la longitud completa de los campos de aviación iraquíes para soltar sus cargas. En los primeros cinco días de la campaña, cinco Tornados fueron derribados por los iraquíes y diez tripulantes fueron capturados o muertos. Gracias a la campaña aérea de la coalición, los aeródromos iraquíes quedaron incapacitados o desiertos. Los Tornados de la RAF ayudaron a la coalición a ganar la superioridad aérea muy rápidamente. La fuerza aérea iraquí apenas salió a combatir, y en los siguientes 42 días, las aeronaves de la coalición volaron más de 100.000 misiones en uno de los bombardeos aéreos más grandes de la historia. Pero eso no fue todo. En respuesta, las fuerzas iraquíes comenzaron a incendiar pozos de petróleo con la esperanza de perturbar la campaña de bombardeo de la coalición y destruir la producción de petróleo de Kuwait. Más de 600 pozos de petróleo provocaron un desastre ambiental. Saddam también comenzó a lanzar ataques con misiles SCAD en Israel y Arabia Saudita, con la esperanza de arrastrar a los israelíes al conflicto y dividir la coalición. Sin embargo, aunque los misiles causaron daños generalizados, Israel se mantuvo al margen gracias al intenso labying de Estados Unidos. Mientras tanto, las fuerzas especiales de la coalición entraron en Irak para buscar lanzadores de misiles SCAD. Su éxito sigue siendo motivo de debate. A finales de enero, las fuerzas iraquíes atacaron a Arabia Saudita y ocuparon la pequeña ciudad de Kafti. Dos días después, fueron expulsados por las fuerzas de la coalición, aprovechando su enorme apoyo aéreo. Mientras tanto, en el mar, la armada iraquí intentó escapar hacia Irán, pero fue en su mayoría destruida como fuerza combativa en lo que se conoció como la cacería del pavo real. La coalición estaba comenzando a tomar el control completo. La operación tormenta del desierto estaba siendo extremadamente exitosa, pero ¿cómo continuó? Suscríbete para no perderte la segunda parte de este increíble relato sobre cómo se ganó una guerra en tan solo 100 horas. Y no olvides darle un like y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega.